Una oportunidad para ganar espacios. Se ha elegido un nuevo consejo electoral, que es mucho mejor que lo que hemos tenido en 15 años. O un costo político. Cualquier persona que se lance a una o se sume al circo electoral, sencillamente es parte del juego. Mientras la convocatoria a elecciones regionales en Venezuela, las primeras bajo el recién renovado ante electoral, divide expertos y oposición. La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores, de los consejos legislativos y concejales municipales el día domingo 21 de noviembre del presente año. Estados Unidos insiste en que los comicios deben ser libres y democráticos a pesar del nuevo CNE. Durante su audiencia de confirmación ante el Comité de Exteriores del Senado, Brian Nichols, el nominado por el presidente Joe Biden al cargo de subsecretario de Estado para el hemisferio occidental, afirmó que Washington seguirá presionando hasta lograr un cambio político en Venezuela. Tenemos que seguir impulsando agresivamente, que es presionar al régimen de Maduro hacia unas elecciones libres y justas. A principios de mayo y tras casi dos décadas sin cambios, el gobierno de Venezuela renovaba a la autoridad nacional electoral del país. Sin embargo, la elección de los cinco rectores electorales, dos de ellos presuntamente independientes y tres vinculados al chavismo, podría no cumplir con las expectativas de la administración Biden. Tampoco las del líder de la oposición, Juan Guaidó, quien insiste en incluir varios comicios en la misma jornada. Planteamos un acuerdo nacional que incluya, para lograr este objetivo de salvar a Venezuela, la convocatoria de un cronograma de elecciones libres y justas. La presidencial, parlamentarias, regionales y municipales. A lo que Maduro recoge el guante, pero con condiciones. Listo para reunirme con toda la oposición para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno. Y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión. A juzgar por las anteriores elecciones, aunque la oposición ganara gobernaciones y alcaldías, el poder de facto seguiría en manos de Maduro. Es que acaso en las gobernaciones y alcaldías que estuvieron en manos de la oposición por muchos años, la inflación, el desempleo, el abuso, la violación a los derechos humanos, era distinto a las alcaldías y gobernaciones en manos del chavismo. No, porque esas alcaldías y gobernaciones son solo una pantomima administrativa. En 2017, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, nombró a cuatro candidatos oficialistas a gobernadores que perdieron las elecciones como protectores de las entidades ganadas por la oposición. Algo que fue calificado como un organismo paralelo dispuesto por el Ejecutivo para seguir controlando la gobernanza en dichas regiones. Carolina Valladares, Venezuela 360, Vod de América, Washington.